Amigo, amigo, ¿por qué te llevan preso? Amigo, no sé, ni conozco mi delito, preso me llevan, a las cárceles del olvido, me llevan, me llevan, y yo sin saber por qué, yo no hice más, me llamaron a casa, y dicen por ahí, yo maté a su marido, preso me llevan, a las cárceles del olvido, me llevan, me llevan, y yo sin saber por qué, yo no hice más, me llevan, a las cárceles del olvido, me llevan, y yo no hice más, a las cárceles del olvido, me llevan, y yo sin saber por qué, cuéndole, me llevan, y yo sin saber por qué, Gracias.